Con la participación de productores, transportistas y pobladores, se realizó el acto de colocación del primer adoquin que marca el inicio del proyecto de adoquinado de 15.5 kilómetros comprendidos del empalme de Esquipulas al empalme de San Dionisio. Es una inversión de 170 millones de cortos, son 15 kilómetros y medio y esperamos antes de un año esto que continúa, el avance va a ser bueno. ¿Cuántos son los empleos directos, ministro? Aquí hay más o menos unos 400 directos, directos en la zona, pero hay otros tantos agregados, los transportistas, los fabricantes de adoquin, los fabricantes de cemento, las vendedoras, las de los comedores. Tiene un gran impacto económico y un gran impacto en la reducción de pobreza, entonces es una prioridad para nosotros continuarmos a apoyar el sector de carreteras. De forma excelente para mí la transparencia más importante, la transparencia a nivel local, el hecho que usted tiene toda la gente aquí, que los módulos comunitarios, toda la comunidad debe saber cómo se recrutó, cuánto se recrutó, cuánto costaron los materiales, eso para mí es la transparencia más importante. Yo pienso que Nicaragua se debe sentir orgullosa. A través de esta obra, cuya inversión supera los 170 millones de Córdobas, se contribuye al desarrollo de este departamento. Y hoy estamos viendo aquí, que Dios bendiciendo a Nicaragua y bendiciendo al departamento. Y hoy estamos aquí prácticamente ya poniéndole el inicio a lo que es el adoquinado, de 15 kilómetros y medio del empalme a San Dionisio, adoquinado. Y ya se comenzó también el pavimento, adoquinado de Esquipulas, Muimuy. Y este próximo segundo semestre vamos a empezar la carretera Darío-Terrabuena. Así que vamos ya cerrando los circuitos, ¿verdad? Se espera que la ejecución de este proyecto finalice entre marzo y abril del próximo año. A mejorar, ¿verdad? Al mejorarse la carretera, viene a tener mejor rendimiento en las unidades, más economía en el consumo del combustible y a dar un mejor servicio al usuario. Con este proyecto, los protagonistas aquí es la comunidad, ¿verdad? Los usuarios, el transportista y esto viene a dar un gran beneficio, un gran desarrollo a la comunidad. Con imágenes de Jairo Dávila, les informó Katy Tatiana Mendoza.